Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En unas amaradas se quemaron nuestras vidas Quedando las cenizas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó el amor Como se van a tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas Como una mascarada porque ese es nuestro amor Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En unas amaradas se quemaron nuestras vidas Quedando las cenizas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó el fin Lo nuestro terminó cuando acabó el amor Nuestro 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 amor